Para instalar programas nuevos en Windows ME y Windows 98 SE necesitamos de Kernel X, pero en vez de utilizar la versión disponible en el sitio oficial, la cual no ha recibido actualizaciones desde el 2011, utilizaremos la versión no oficial más reciente de Kernel X 4.5.2019. Sin embargo, esta versión necesita de múltiples archivos y actualizaciones que estos sistemas operativos no tienen. Para instalarlos, primero debes descargarlos. Todos los archivos necesarios, incluyendo las actualizaciones y el Kernel X, están abajo en la descripción del video. Los puedes descargar en formato ISO, así también como archivos comprimidos. Asumiendo que ya los descargaste y los tienes en una instalación de Windows 98 SE y ME, verás tres carpetas. Abriremos la carpeta Updates. Aquí veremos varias actualizaciones que se deben instalar en el orden en que están, del 1 al 6. Así que primero vamos a la que dice Windows Installer e instalaremos la que dice Install MSIA. Y después de instalar nos preguntará que si queremos reiniciar. Y clicamos así. Tras el reinicio, vamos a la carpeta que dice Internet Explorer 6 y nos vamos al instalador que dice ES6 Setup. Aceptamos la licencia y le damos a Siguiente. Y después le damos a Siguiente de nuevo. Ahora, parecerá innecesario instalar Internet Explorer 6, pero no tienes por qué utilizarlo, únicamente necesitamos los componentes extra que vienen con este instalador. Algunos de los pasos que realizaré en este video parecerán no llegar a nada, pero créeme, necesitamos todos y cada uno de los instaladores para que la última versión de Kernel X funcione. Al terminar, le hacemos clic en Finalizar y entonces Windows se reiniciará. Ahora vamos a instalar Microsoft.net Framework 2.0, que como podemos ver, estas versiones de Windows no lo tienen instalado por defecto. Y es que es extremadamente importante para que algunas aplicaciones se ejecuten. Así que lo instalaremos abriendo el archivo de .NETFX, le hacemos clic en Siguiente, aceptamos la licencia y le damos a Install. Y cuando termine, le damos a Finish. Después nos vamos a la carpeta de DirectX 9. Aquí veremos varias opciones. Empecemos con la que dice DirectX 9.0c.2004. Y abrimos el que dice DX Setup. Aceptamos la licencia y le damos clic a Siguiente 2 veces. Cuando termine, le hacemos clic en Finalizar para reiniciar. Nuevamente nos vamos a la carpeta de DirectX y nos quedarán dos opciones 9.0c.2006 y 9.0c.2008. Si estás en Windows 98, debes instalar el que dice 2006. Pero si estás en Windows ME como yo, debes instalar el del 2008. Sea cual sea la versión a instalar, abrimos la opción que coincida con el sistema operativo, vamos al archivo que dice DX Setup y lo instalamos. Cuando termine, le vamos a dar a Finalizar. Ahora vamos a instalar las librerías de Visual C++, también requerido por muchas aplicaciones para funcionar, empezando por la del 2005 Service Pack 1. Haz clic en Yes y espera a que termine. Después nos vamos a la versión no oficial del 2008 para Windows 9X. Hacemos clic en Sí, nos arrojará un pequeño error, pero es normal, se instalará. Y finalmente vamos a la versión oficial del 2008, solo que en este caso, abriremos el archivo que se llama BCRED. Finalmente vamos a la que dice Un Oficial M Update. Abrimos el instalador, haremos clic en Yes y esperamos. Aquí veremos tres opciones, pero solo necesitamos el que dice Windows Media Player 9, el cual contiene una serie de actualizaciones no oficiales compiladas por entusiastas de Windows 9X. Le hacemos clic en OK y esperamos. Por un momento parecerá que no está haciendo nada, pero eventualmente empezará a copiar archivos y después aparecerá un diálogo pidiéndonos reiniciar. Entonces haremos clic en Reiniciar. Ahora hay un bug en este instalador que hace que no se quiera cerrar cuando tiene que reiniciar, pero es normal, solo haremos clic en Finalizar Tarea y todo debería salir bien. Para asegurarnos que Media Player 9 se instaló correctamente, vamos a intentar abrirlo. Y esto nos debería aparecer. Haremos clic en I Accept, Next, Next y finalmente en Finish. El icono de Media Player 9 debe aparecer en el escritorio. Una vez más, no tienes por qué utilizar Windows Media, solo necesitamos los archivos que se agregan al sistema con el instalador. Ahora, una vez terminados de instalar las seis actualizaciones de la carpeta Updates, vamos a la carpeta Layers. En este lugar, vamos a instalar KernelX hasta su última actualización del año 2019. Para ello, vamos a la carpeta de Required Updates. Y sí, también debemos instalar todas estas actualizaciones ordenadas del 1 al 4. Tranquilo, estas son las últimas actualizaciones que hay que instalar y también son las que tardan menos tiempo instalándose. Así que ya casi terminamos. Empezaremos con Data Access Components. Abrimos el instalador, aceptamos la licencia y le damos clic a Siguiente. Y después a Finalizar para instalar. Esperamos. Y hacemos clic en Close. Si estás en Windows 98 SE, es muy probable que estos instaladores te pidan que reinicies. Pero si estás en Windows ME, este solo se cerrará. Después vamos al instalador de Microsoft XML SP2. Abrimos el instalador, clic en Next. Aceptamos el contrato. Clic en Next dos veces. Y haz clic en Install Now. Cuando termine, haz clic en Finish. Vamos a Microsoft XML SP3 y realizamos exactamente lo mismo. Por último, vamos al que dice System DLLs Fast Setup. Este es un autoextraíble que contiene varias librerías de Windows XP que no están presentes en estas versiones viejas de Windows. Nos aseguramos que no haya ningún otro programa abierto. Y aquí debe decir C Windows System. Si esto es correcto, le damos clic a Install. Nos mostrará un error, pero es normal. Le damos a Aceptar. Y después a Close. Al finalizar este instalador, yo recomiendo que reinicies manualmente. Ahora, si Windows vuelve a arrancar normalmente, sin problemas, ya estaremos listos para instalar KernelX 2019. Así que una vez más, vamos a la carpeta Ledgers. Ahora, para instalar la última versión de KernelX, debes ponerme mucha atención en esta parte. Porque si no haces las cosas como yo las hago, todo se irá al carajo. Así que sigue mis pasos con mucho cuidado. Primero abriremos la carpeta KernelX. Esta contiene la versión del 2011. Abrimos el instalador. Hacemos clic en Next. Clic en I Agree. Clic en Install. Nos aseguramos que esto esté marcado en Enable KernelX Extensions. Clic en Next. Ahora, ten mucho cuidado en esta parte. Ya que para instalar la última actualización de KernelX, debemos evitar que este instalador reinicie Windows. Así que marcamos I Want to Manually Reboot Later. Y hacemos clic en Finish. Justo después de hacer eso, vámonos a la carpeta que dice KernelX 2019. Y abrimos el instalador. Nos aseguramos que aquí diga C Windows KernelX. Y si esto es así, le damos clic a Install. Windows debería reiniciarse automáticamente después de esto. Y si no lo hace, debes realizarlo tú, manualmente. Tras el reinicio, este diálogo nos debería aparecer. Y en esta parte del cuadro debe decir KernelX Core 4.5 2016. Una vez terminado de instalar todo, la lista de agregar o quitar programas debería verse así. Llegó la hora de la verdad. Vamos a probar KernelX. Para ello, copiemos la carpeta Tools al escritorio. Abramos la carpeta y abrimos la que dice 7-zip. Esta es la última versión del 7-zip del año 2019. Si lo intentas abrir, este instalador se puede instalar correctamente. Pero si intentas abrir el programa en sí, solo nos arrojará un error. Aquí es donde la magia de KernelX entra en juego. Le damos clic derecho a la aplicación que no se quiere abrir. Y hacemos clic en Propiedades. Clic en la pestaña de KernelX. Y hacemos clic en Use Specific Compatibility Mode. Esto nos va a habilitar una lista con varias opciones de compatibilidad. Las que casi siempre funcionan mejor son Windows 2000, Windows XP, Windows XP SP2 y Windows XP SP3. Como el 7-zip está diseñado para Windows XP SP3, esa será la opción que elegiré y haré clic en Aceptar. Con un poco de suerte, cuando intentemos ejecutar la aplicación de nuevo, esta se debería abrir. Esto es muy impresionante considerando que este programa fue lanzado en 2019. Ahora, no todas las aplicaciones nuevas se ejecutan con KernelX 2019. Sin embargo, hay otros links en la descripción con programas que si bien no funcionan por defecto en Windows 98, SE y ME, sí funcionan con KernelX 2019 instalado. Recuerda probar los diferentes modos de compatibilidad. Así que descárgalos, pruébalos y cuéntame cómo te fue en los comentarios. Ya que si no tuviste suerte, yo podría intentar ayudarte. También quiero hacer un video en el que trato de ver qué tan utilizable es Windows ME en 2020 y ver qué programas funcionan con este método. E incluso trataré de ver videos en YouTube. A ver si se puede. Otra cosa también es que en la carpeta Tools hay un navegador que se llama Retrozilla. Y aunque es muy anticuado, probablemente sea el navegador más rápido y más estable disponible para Windows ME y 98 SE. Y es uno de los pocos que al menos carga las páginas web. Aunque algo curioso acerca de él es que no necesita KernelX para funcionar. Antes de irme, quiero pedirte un enorme favor. Conserva los archivos y compártelos con alguien que los necesite, ya que en serio, cuesta mucho encontrarlos. Y no sé cuánto tiempo van a estar disponibles los links. Y no quiero que nadie desperdice tiempo buscando todos y cada uno de los archivos. Así que de ser posible, súbelo a Mediafire, Mega, Google Drive, donde sea, y comparte los links en los comentarios. Aunque claro, no estás obligado a hacerlo, ya que yo voy a estar cuidando que los links no se caigan. Si se caen, nada más me avisan. Aunque tengan en cuenta que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en YouTube. De hecho, no sé por qué hago estos videos en primer lugar. No sé si alguien los va a mirar siquiera. No sé si a alguien en este mundo le importan. No sé por qué desperdicio mi tiempo en esto. No sé si a alguien se loれない. No sé si a alguien es accessor.